E-e-e-e-m-r Guay El chiva me sabe hasta cuando yo estoy loquisimo El chiva me sabe hasta cuando yo estoy loquisimo El chiva me sabe hasta cuando yo estoy loquisimo El chiva me sabe hasta cuando yo estoy loquisimo El chiva, 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 chiva Cuando yo estoy loquisimo El chiva, chiva, chiva Cuando yo estoy loquisimo cuando yo soy lo quisimo yo soy un palomo por eso es que estoy en palomella soy tanRAY que es un chula pero en Tía Mi que lo que de granador te cuándules te dije que soy mama loco y no Teniré ULES que cuando tu me ves la calle a mi Dame banda, que yo ando loquísimo El chiva, 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 cuando yo estoy loquísimo El chiva, 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 chiva El chiva, 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 cuando yo estoy loquísimo Necesito siete ayudantes de bebida pa' que me ayuden a gastar un dinero, que lo que El chiva me sabe antes cuando yo estoy loquísimo Porque es que tú sabes que uno es menor, ratatá Dame banda, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich El Chiba me sabe hasta cuando yo soy loquísimo El Chiba, 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 cuando yo soy loquísimo El Chiba, 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 cuando yo soy loquísimo Guay, el mayor clásico de los clásicos MR, la cabina musical J. Joel, yo soy de la cañita y el Simón Bolívar también Dígate a los que es los perros realengo Overflow, Ola y Trap, Sobrita Music